Con la finalidad de rehacerse de recursos económicos, APAC prepara un desayuno mexicano, en donde todos están invitados. Sí, mira, ahorita estamos organizando, en conjunto con DI Fiesta y con su compañero Lalo Gómez, un desayuno mexicano para el día 14 de septiembre. Estamos invitando a la gente para que nos acompañe y nos dé su apoyo. La verdad es que sí necesitamos mucho el apoyo de la gente, que acudan a nuestros eventos, porque es la única manera a veces que tenemos de obtener recursos. Específicamente, lo que se recaude de este desayuno mexicano va a ser para la construcción de un tanque terapéutico, que, como ya saben ustedes, porque se los he estado diciendo desde hace cinco años, pues es una prioridad ya para nuestra institución contar con ese tanque dentro de nuestras instalaciones, porque la gestión se hizo y se aprobó, pero se puso el tanque en el DIF. Eso fue por una gestión que hicimos nosotros aquí por parte de APAC. Y la verdad es que a nosotros sí se nos complica, tanto en tiempo y en recurso económico, sacar a nuestros niños de aquí para irlos a llevar allá a su terapia acuática. Entonces, estamos haciendo todo lo posible por tener ya nuestro espacio de terapia acuática dentro de nuestras instalaciones y pues este recurso va a ser para eso, para continuar con la construcción del tanque. Afortunadamente, pues algunos empresarios y fundaciones privadas, específicamente la fundación del Dr. Simi, y pues nos ha apoyado con material para la construcción de este espacio, pero pues sí necesitamos más recursos. ¿De cuánto es la meta que están ustedes contemplando para este tanque? Bueno, mira, afortunadamente, como te comento, pues también hay profesionistas, el arquitecto que nos está haciendo la obra, pues no nos está cobrando absolutamente nada. Algunas otras fundaciones, como la Financiera Independencia, también nos apoyó con un recurso económico. Estamos pensando gastar aproximadamente 600 mil pesos, nada más en lo que es la construcción del tanque. Sin embargo, pues se necesita también lo que es el equipamiento. Ya estamos trabajando en los proyectos, ya incluso están algunos metidos en algunas fundaciones privadas que apoyan el trabajo de las organizaciones civiles, precisamente para ya teniendo este tanque, pues tenerlo equipado perfectamente bien con caminadoras acuáticas, bicicletas acuáticas, la grúa para traslado de pacientes, etc. Entonces, ya estamos trabajando en esos proyectos, espero que nos los aprueben. Mira, el donativo es de 240 pesos, el lugar va a ser en el Salón Quintenedina, en la calle Félix Galván, en la colonia Venustiano Carranza, número 20, perdón, el Salón Quintenedina y bueno, pues los boletos están a disposición aquí en nuestras instalaciones y con Lalo Gómez. Con imágenes de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.